Hablar de mamá es sinónimo de amor. Hablar de mamá es lucha, inspiración y fuerza para sonreír, aunque estos sean momentos difíciles. Este día de la madre para muchos no será igual. Mamá saldrá a trabajar, a cuidar o patrullar las calles por los peruanos. Mamá no podrá recibir el abrazo de ese hijo o beso eterno. Mamá no recibirá regalos ni habrán los grandes vecinos gastronómicos. Mamá la pasará en un hospital trabajando en medio de una pandemia inimaginable, o quizás en las calles como muchas otras. Mamá recibirá una videollamada, que es para muchas el único contacto en casi 60 días. Este año no habrán actuaciones escolares ni manualidades, ni las interminables fotos por las celebraciones previas. Este año solo queremos salud para nuestras mamás, que se cuiden y pronto poder abrazarlas y decirles nuevamente, gracias mamá. Feliz día a todas las madres del Perú.